¿Qué pasa chavales? Aquí el KK22 comentando y hoy os traigo otro unboxing, el segundo y diréis ¿Qué juego hay? ¿Un shooter? Sí, un shooter. ¿De qué clase? Aquí lo tenéis. Ahí, crisis 2, para Play 3, 19,90, una oferta que he pillado. Y nada, espero que os guste, lo subire próximamente al canal y vamos a abrirlo. A ver, mira que fácil, abrir el juego. Vamos a ir, veamos ahí. Buah, qué guapo. Estoy mirando, estoy mirando que no traiga código, vale, no tiene pase, por lo visto. A ver. No tiene pase, por lo visto. Claro. Aquí lo tenemos, el librito, crisis 2, viene con esto. Un juego que no voy a jugarle nunca, pero bueno, está ahí. Y, cómo no, por Dios. Crisis 2, ahí lo tenemos. Llevaba mucho tiempo, he jugado a este juego en PC y mola, mola muchísimo. El online no he jugado nunca, ya sabéis por qué. Jeje, de la de perrilla, pirata, pirata. Y nada, lo tengo aquí ya. Si queréis subo el modo historia. Primero voy a subirlo online, porque soy así de chulo. Y nada, espero que os guste, suscribirse, comentar y un abrazo a todos. Crisito. Chao. Chau. 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 Chau.